Ecopetrol a través de un comunicado oficial se pronunció frente a los llamados de atención de dirigentes sindicales por medio de sus cuentas oficiales de Twitter. La estatal petrolera asegura que en caso de requerirse la empresa cuenta con un proceso que facilita la remisión de pacientes que necesiten la prestación de servicios de alta complejidad a cualquier ciudad de Colombia si en el lugar de origen no hay disponibilidad. En el comunicado se asegura que debido a la alerta roja hospitalaria que hay en el área metropolitana de Bucaramanga y en Cúcuta se tiene una coordinación de pacientes desde el área central de referencia a nivel nacional. Esto de acuerdo a la disponibilidad de UCI en las ciudades del país en donde se puedan realizar los traslados requeridos cumpliendo con todas las medidas de seguridad para garantizar y proteger la integridad de los pacientes. Asimismo se asegura que en caso de que esta situación se requiera en Barranca Bermeja se llevará a cabo este procedimiento. La empresa colombiana de petróleos aseguró que la alerta roja hospitalaria se debe a la falta de disciplina social de los habitantes en las ciudades y hace el llamado a sus usuarios, trabajadores, pensionados y beneficiarios para que extremen las medidas de bioseguridad y acaten las normas.